hola a todos bienvenidos un día más al canal un mes más empezamos marzo y vengo a enseñaros todo lo que ha avanzado en mis labores durante el mes de febrero lo primero de todo hay una labor bueno no es que he terminado dos labores durante el mes de febrero así que así como un recopilatorio muy rápido terminé la labor de los zorros y la labor de la cómoda azul que os la voy a enseñar ahora así rapidito y seguimos a primeros de febrero ya os conté cuando os enseñé esta labor me puse a piñón con la cómoda azul porque la quería terminar me quedaba ya poquito es más en los avances del mes pasado de enero no os la enseñé si cuando enseñé lo que había abordado en enero no os la enseñé porque ya os conté que me quedaba muy poquito y ya quería terminarla entonces la terminé a primeros de febrero y os hice un vídeo y se trata de esta labor que ya os digo no me voy a extender porque tenéis un vídeo entero dedicado a ella en el que os cuento todos los detalles y os la enseño mucho mejor otra labor que he terminado este mes que ha sido un poquito más adelante más hacia mediados es el último vídeo que hay en el canal que es el anterior a este es la labor del forest of wonders que yo le llamaba el samper de los zorros que es la labor esta de petunova que tenéis aquí lo mismo os he hecho un vídeo entero contando todos los detallitos la vais a ver mejor más de cerca y todo esta me encanta me tiene enamorada ha sacado ya la diseñadora la misma labor pero en conejitos con otros detalles y la verdad que me encanta pero voy a descansar un poco no descarto hacerla porque me gusta mucho ya sabéis petunova y el estilo que tiene y todo y no descarto hacerla pero de momento voy a descansar porque quiero liberarme un poquito de labores que estén antes entre manos así que este mes estoy cumpliendo objetivos del año que era seguir terminando labores y me he quitado dos otra cosa son las que vais a empezar pero esa queda entre vosotras y yo bueno os voy a empezar enseñando a bueno otra cosa que os quería contar como estamos hablando de avances aunque os he enseñado las labores terminadas y no os he dicho que en la cómoda azul desde el anterior avance hasta ahora hasta ahora que es cuando la he llegado al 100% hice 3217 cruces y ya la puse en un 100% por eso os dije bueno quedan tres mil no es poco pero a simple vista era un cacho que parecía un poquito entonces eso y la de forest of wonders la última vez que os la enseñe en enero la tenían un 73% o sea he hecho este mes un 27% de ella que es un montón y han sido un total de 4 mil 660 cruces bueno hay 4 mil 660 sabéis que es lo que os pone el saga en el que está incluido punto lineal y todo a mí me gusta luego cuando me apunto lo que ha avanzado cada mes me gusta ponerme el total que sale en el saga cuando es algo que es el saga pero luego entre paréntesis de ese total cuánto es punto lineal porque hay veces que el punto lineal es bastante entonces son anotaciones así para mí que tampoco os quiero aburrir aunque hay veces que sí que os cuento esta vez os voy a contar de una labor que ha sido todo punto lineal entonces esas dos labores le pegué bastante trabajo para acabarlas y entonces en el resto este mes no he avanzado tanto así que estoy un poco frustrada pero luego pienso en lo que ha avanzado entonces bueno ya sabéis que siempre queremos más bueno voy a ir enseñando si voy a empezar por la que terminé ayer mismo de bordar ayer mismo que fue 29 de febrero y estaba con la cosa que os digo con la cosa de que había abordado poco en ella y es que es verdad porque he hecho pocas cruces pero es que es una barbaridad de punto lineal bueno os estoy hablando de la de mastracova el herbal house que es este samper así como muy de hierbas básicamente de hierbas y detallitos os le estaré poniendo la foto por aquí arriba y os voy a poner la foto de cómo lo llevaba que es básicamente la casita central que es a la que me dediqué el mes pasado casi 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 terminada me quedaba un poquito del mes pasado entonces me quise centrar en ella y terminarla que en realidad de cruces y así me quedan muy poco pero no lo había hecho nada 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 de punto lineal y es que no podía hacer más que punto lineal en esta labor bueno os enseño aquí está no le voy a quitar perdonadme el bastidor porque es que me he centrado en este todo y me voy a quitar el reloj me he centrado en este trocito y así lo veis mejor es más ves que tengo la aguja aquí colocada tal cual a ver si puedo enseñaros bien voy a coger miras como os decía voy a dejar hueco para la foto que siempre pasa si no lo mismo me centré en terminarla y me faltaba el mes pasado este trocito de aquí que veis esto lo tenía sin hacer y la parte de aquí también faltaba un trozo algunas crucecitas de por aquí en medio que me habían quedado sueltas y me faltaba terminar la chimenea que nada había hecho cuatro cruces aparte de hacer eso también he dado alguna puntadita suelta aquí de la que terminaba labores o sea labores cruces por esta zona pues ya aprovechaba y hacía estos colores o los azules de aquí pues ya aprovechaba y pues le di puntaditas a estos motivos que hay aquí salteados para terminar la hebra básicamente y seguir avanzando y ya me centré con el punto lineal de la casa voy a quitar la foto para que la veáis mejor pero es que tiene una barbaridad de punto lineal ha sido un horror le ha cogido mucha manía le ha cogido mucha manía la ver la zona esta de del muro de abajo se ve bien la casa o sea la puerta las piedritas quedan definidas tienen un pase las ventanitas y las piedras de alrededor que la verdad que quedan muy bonitas una vez he hecho el punto lineal ahora que quedan muy bien pero el tejado el tejado ha sido una pesadilla esto de aquí arriba muy sencillito va dos hebras ahí tengo aquí un hilo sin cortar os siento si oís el ruido de fondo porque están los de la fachada ya os conté el mes pasado están los de la fachada casi de enfrente a todas horas haciendo ruido y ahora están justo con la polea para arriba para abajo subiendo cosas y hace muchísimo ruido la polea cada vez que dan para arriba para abajo creo que están bajando sacos o algo la oís ese chirrido bueno es que si no 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 grabo vídeo en todo el día y lo que os decía que esta zona de aquí arriba pues sin más como esa dos se ve así lleva el dibujito bien pero toda esta zona ha sido un horror porque va con dos se ve así con una de un solo color pero dos y una y bueno ya veis que como tiene todo diferentes tonos verdes para hacer el efecto este de las tejas la verdad que ha sido complicado complicado muy cansado porque aunque aquí la veis que no se aprecia realmente el tamaño es grande y tiene un montón de puntadas cuantas pues dos tres cuatro cinco seis siete siete cuadros de alto por uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve por nueve siete por nueve sí más o menos es que es grandecita y siete por nueve son cruces son unas cuantas cruces y son unas cuantas puntadas de punto lineal y hay lo que ha avanzado nada una gotita del detalle aquí de la hoja que yo ilusa de mí pensaba este mes haber hecho el dibujito este de la hoja que estaréis viendo ahí la foto que parece pequeño pero lleva un montón de tonos entonces nada lo mismo pues según acababa tonos de aquí y el hilo también lo había en esta zona pues aprovechaba y daba unas puntadas pero me he centrado en la casa estuve por dejarlo digo va me voy a otra zona lo dejo ya seguiré pero cabezota que es una y dije esto lo tengo que terminar total que le he dado os digo en lo que es puntadas normales o cruces normales no he llegado ni a 500 que ya os digo que es este trozo de aquí y las que he dado así salteaditas nada no llega pero es que si cojo el total de las puntadas claro el total saga me hice 1880 pero es que ahí está metido todo el punto lineal y las puntadas que os digo las cruces han sido 500 pero es que punto lineal me he dedicado a sumar lo de cada día y ha sido 2746 puntadas he pasado de un 36% a un 41% del cuadro teniendo sólo este trocito hecho porque ya os digo es un cuadro grande no es como el del samberg de los zorros que he terminado yo cuando éste lo empecé la verdad que pensaba que iba a ser más o menos parecido de tamaño luego ya cortas la tela y te das cuenta que no y éste es más con pejo bueno con pejo el otro también tiene esos detallitos pero pero eso he hecho ya el motivo más grande falta aquí a la derecha arriba otro motivo que es bastante grande y el resto son más pequeñitos espero que sea más llevadero porque porque jo este lleva su trabajo pero tampoco me quiero agobiar y voy poco a poco ya llevo un 41% así que bueno pues el mes que viene no sé para dónde tirar igual me siento en hacer esta esta puma de aquí y alguna figurita suelta no lo sé pero por lo menos la casita ya la tengo terminada bueno vamos a pasar al siguiente bueno voy a seguir con otro de estos que tengo en bastidor grande en el q snap que va a ser el de fight like a girl que es el de tania amity el de la tela azul como me refiero normalmente a él os pongo la fotito aquí sabéis que hay versión chica y versión chico y yo estoy haciendo la versión chica pues lo enseño por aquí y os dejo por aquí la foto para que veáis por dónde lo llevaba voy a echar yo también un ojo a la foto porque no recuerdo bien vale estoy viendo la foto que estáis viendo vosotras en pantalla y el mes pasado me quedé en esta zona me faltaba todo el fondo de aquí arriba toda esta esquinita de por aquí como estáis viendo en la foto la pipi la tenía bueno os iba a decir sin el cartel no tenía que todo esta zona hecho pero no tenía nada de punto lineal salvo toda la parte del fondo y estos libros y es a lo que me dediqué este mes quería terminar la balda entera entonces me centré todas las cruces completas hasta la esquinita hice todo el punto lineal de por aquí pero me falta me faltan detallito me parece que aquí o ya estaba no esto que ya estaba no y el punto lineal de las figuritas de los libros y sobre todo este de aquí y me apetecía hacer algo más de cruces completas y me subí hacia aquí arriba como en esta parte sobresale justo esta figura en la parte de esta balda como le tuve que hacer los piececillos pues ya continué porque estos colores se usan en esta zona entonces ya seguí y dije ahí pues hago un poquito más y ahora otro poquito más y me apetecía hacer algo más de cruces completas y hacer una parte de esta figura en vez de volver a empezar por este costado aunque veis que hay trocitos hechos pues lo mismo es siempre para intentar no volver a colocar el hilo en la en el organizador pudiendo hacer pues lo he hecho así tiene un montón de hilos sueltos aquí que ya sabéis que son las finalizaciones de esta zona de aquí estoy a luego queda rematado cortado y no se nota nada y lo que no me gusta de esta labor es el punto lineal de estos títulos de por aquí estos de aquí todavía tienen un pase sí que me gustan porque al final son libros a títulos de los lomos de los libros y se quedan más o menos rectos y se ven bien pero esto de aquí ha sido una locura parece que está hecho a lo chapucero y mal hecho pero está hecho tal cual está en el gráfico y es que veis está como escrito así como mal como si alguien lo escribiera así como de mala manera o estuviera tallado en madera pero es que queda como muy chapucero se lee un poco raro uno y claro me daba miedo ponerlo de otra manera porque como son bastantes letras digo a ver si luego no van a verse bien y es que aquí queda como que se juntan y no se entiende bien pero es que en el gráfico están así puestas esos no me gusta mucho queda que no se entiende bien y en esta de aquí lo mismo es está bien escrito o sea está tal cual bien en el diseño y estoy lindren y me da la sensación de que se ve un poco regular no sé si luego estando todo hecho no sé aquí por ejemplo ves pone el mago de hoz en inglés y la parte de aquí abajo del apellido no se ve bien por el color negro pero bueno yo lo he hecho tal cual bien en el gráfico me hay tengo algún hilito por cortar aquí me gusta mucho como queda el punto lineal de las figuritas que cambian totalmente cuando se lo das y queda con esos detallitos del pelo de la pipi lampstone me gusta un montón y aquí la del mago de hoz y ya por fin el perrito tiene cara y se le ve un poquito mejor porque había quedado el pobre un poco ahí que no se veía sin el punto lineal la verdad que no se le veía ahí y aquí tengo la figurita de arriba que me muero de ganas de hacerle el punto lineal pero hasta no tener toda la zona alrededor pues nada la pobre alicia se queda ahí pendiente me quedaría ya de esta labor según veis la foto el esta balda de aquí arriba y luego un trocito más no la voy a hacer en un mes no he hecho ninguna de las baldas de la estantería está en un mes normalmente las hago en dos veces en dos tandas pero bueno ya ya va avanzando bastante en tanto por ciento os digo a ver la tengo en un 65 el mes pasado llevaba 54 así que está bien por el hecho más de un 10% total han sido 4000 cruces pero de ellas casi tres mil han sido punto lineal así que lo que es cruces pues pues no es tanto bueno mil mínimos y esta parte de aquí con esto pero han sido casi tres mil puntadas de punto lineal que son casi las mismas que en el de la casita del herbal house los he enseñado pero estas no tienen nada que ver este punto lineal se hace muy bien a ver hay que fijarse en detallitos salir aquí las figuritas pues no sé los detallitos del calcetín del bolsillo y tal pero es un punto lineal que tiene más sentido o estas líneas rectas de los libros al final todo esto también suma y estas líneas de aquí suman puntadas pero son rectas y es súper fácil no es lo mismo que todas esas puntadas en el otro que os he enseñado antes entonces aunque aquí son muchas se hacen muy llevaderas porque además van definiendo muy bien el diseño así que bueno está un avance que estoy muy contenta y ya vamos a ir a por la siguiente baldita creo que moveré la tela porque no me resulta sino cómoda y me gusta poder hacer todo el alto por lo menos de la labor y aunque es un poquito de aquí las zonas de arriba de este bastidor me molesta la verdad así que nada vamos a por el siguiente trabajo vamos con el siguiente se trata de este diseño de petunova os pongo la fotito se llama autumn parade os dejo aquí el nombre como siempre y os enseñé el mes pasado cómo lo llevaba y bueno le he dado un buen avance os voy a enseñar cómo lo llevo bueno dónde lo he dejado porque la verdad que tenía ganas de seguir pero al final me tuve que contener bueno esta vez le he pasado a este lado este bastidor de q snap porque me resultaba más cómodo para ir haciendo toda esta zona y tener más zona de bordado disponible a ver si puedo poner la fotito por aquí pero básicamente me había quedado en esta hasta aquí hasta aquí y esta zona no tenía tanto hecho ya os digo la he avanzado aunque he intentado de este lado no tocar nada pero como he completado más arbolitos de aquí y los tenía como más pequeños todo esto es hecho nuevo y entonces también he hecho esta zona de aquí he seguido más con las chimeneas de aquí según hacía los rojos de este edificio pues acompañaba a hacer estos de aquí y me centré pues esto en hacer esta parte de aquí en continuar avanzando hacia la derecha para buscar el final de la labor que está aquí como veis y rellenando un poquito hacia arriba y de vez en cuando un poquito hacia abajo el suelo es la parte que menos me gusta de esta labor es más aburrida y me apetecía meterle calla un poquito a los edificios y bueno de vez en cuando hacía un poquito pero luego continuaba tiene mucho cambio de color se hace entretenida porque es un cambio de color bonito que tiene sentido porque luego quedan muy degradadas las fachadas y los edificios igual que aquí este estas hojas del centro que tienen el mismo efecto de arbolitos que la ciudad de otoño y son colores que quedan entre sí súper bonitos hechos y son muy vibrantes y dan mucha energía tengo ganas de hacer un poquito ya de de cielo por aquí pero por eso he querido buscar para llegar hasta arriba de la hoja de los árboles pero bueno todavía me queda bastante lo bueno que en esta labor pues la estoy haciendo como veis en lugana 25 y quedan las crucecitas súper bien y se avanza muy bien no estoy diciendo las telas de las anteriores porque como son las mismas que llevo siempre pero bueno esta es un poquito más nueva pues a ida 25 o sea ida lugana 25 pero por ejemplo el samper de los zorros era lugana 32 y ahí se nota la diferencia de las crucecitas y que hay que andar más con más atento y aquí pues es más cómodo de bordar aunque no es ahí no es a ida pero al ser lugana un poquito más grande se hace como que te da más ligereza hacerla cuando pasas de una a otra me refiero en tema puntadas os digo que le he hecho 2100 prácticamente las mismas que hice el mes pasado que la tenían un 20 y la he pasado a un 30% por eso quise parar aquí porque me faltaban un par de días de avanzar entonces pues lo dejé aquí la verdad que bueno nos acontenta con el avance me hubiera gustado y acabar esto pero es que ya igual me iba a ir a tres mil cruces y no quería hacer tantas en esta y dejar las otras con menos he querido intentar avanzar más las que tengo un poco más avanzadas para ir llegando las acercándolas a la recta final así que está llegado hasta aquí y os voy a enseñar el resto de labores vamos con la siguiente labor y en esta ocasión vamos con este diseño de paradise stitch que es tan 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 bonito tan cuqui tan rosita me gusta muchísimo ya he hecho otro mal esta diseñadora que es la niña con el abrigo y el la mochila del osito o el bolso del osito y este lo compré a la vez y quería hacerlo ahora lo que es en invierno este año tengo varios hilos por aquí colgando que estoy recolocando para enseñaros la se trata de este diseño que ya veis como lleva lo estoy haciendo en esta lugar a 32 tan bonita rosa que igual no se aprecia mucho si aquí veis bien la diferencia con el verano que es un rosa rosa bebé súper bonito con los topitos estos y es lo que os decía en esta que es una lugar a 32 pues lógicamente las cruces más chiquitinas hay que andar con más cuidado más al detallito y cuesta un poquito más de esfuerzo bueno en esta como estáis viendo la foto me falta todo el tutú toda la falda de la niña y aunque iba a haber alternado entre la falda y lo de arriba al final como quiero mover la tela hacia arriba pues dije voy a terminar lo que es todas las cruces de esta zona entonces hasta aquí están todas las cruces completas he terminado como veis las manguitas de la niña aquí lo veis mejor he terminado las mangas los brazos de la niña con esta zona del jersey que me faltaban bastantes cruces y lo que es las manitas con este copo de nieve o este esta bolita de nieve que tiene la niña con los pompones colgando de los guantes todo esto ya lo tenía el mes pasado hecho y también me metido con punto lineal como veis este color por ejemplo ya lo tengo completo ya a un bueno no luego hay aquí un poquito esta zona está completa del punto lineal sólo lleva este que veis que se las trae un poquito con esta zona para hacer el efecto del jersey de punto queda súper bonito pero bueno hay que darle ahí su dosis de paciencia para hacerlo como veis aquí ya también lleva un punto lineal la cara de la niña y la el detallito de las pestañas que queda súper bonito y también por todo alrededor del pelo también he hecho un punto lineal y aquí aquí nada el rosita ese me falta un montón de punto lineal del pelo porque lleva como tres o cuatro colores sólo le hecho uno el que veis por aquí que va como por alrededor pero por aquí en medio lleva dos más pero ya no me he querido meter en todo porque también quería avanzar un poquito la falda tengo algún hilo colgando aquí por ejemplo este es el punto lineal del que he hecho aquí que también va a ir aquí en el bolsito entonces ya como continué por el jersey ya lo he dejado aquí listo para en cuanto rellene esto hacérselo y aquí tengo algunos a un algún hilito también que los tengo entre comillas aparcados para continuar con la falda que se las trae lo que os digo quiero mover el bastidor para que me quede la falda así más arriba y me entre entera y entonces esta zona me iba a quedar más incómoda si la subo hasta tan arriba por eso lo he hecho así y me queda muchísimo de aquí porque la falda es enorme tiene un montón de tonos aunque parece que es toda lila o azul pero lleva muchísimos tonos entre sí también combinados ellos solos haciendo el efecto este de las dobleces de la falda y los juegos de luz y todo entonces por aquí ya tengo el borde hecho hasta aquí pero todavía continúa más hacia abajo entonces yo digo no me ha cabido quería haber empezado aquí hasta el final para luego continuar hacia la derecha pero es que no me cabía y he hecho he ido haciendo un poquito pues bajando hacia abajo tampoco he avanzado mucho la falda pero bueno porque también he terminado la parte de arriba quería hacer un poquito de las dos partes os digo las cruces que he hecho el hecho 1600 cruces y entre ellas han sido 870 de punto lineal que es todo esto que os digo de por aquí he pasado de un 38% a un 52 así que ya llevo más de la mitad así que bien esta labor las que son más pequeñas se nota que a poco que haces 1000 cruces o 1500 o 2000 subes casi un 10 por ciento más de la labor entonces ahí se agradece darles un poquito de cariño porque se avanza bastante pero bueno que llevan su trabajo que no son fáciles de hacer bueno vamos ahora con uno que estoy haciendo de un kit de estos que me mandaron de una colaboración hace un montón de tiempo que estoy haciendo con los hilos que vienen en el kit pero le cambié la tela y lo estoy haciendo con el diseño original y en una tela ahí da 16 en este color así como un gris azulado así suavecito ahí lo veis mejor bueno pues esta es la casita de soda de otoño las archiconocidas de las estaciones yo hice ya la de invierno ya os conté y me apetecía hacer esta de otoño bueno quiero hacer las cuatro porque tengo también los cuadros ya colgados en la pared y nada la he avanzado un poquito más la verdad que avanzado bastante la tenía os digo ahora mismo la tenía en un 52 por ciento le he pasado un 66 bueno os he dicho bastante porque en esas labores pequeñitas la verdad que avanzas un poco ya se ve bastante el avance le he hecho 1200 cruces y 540 de punto lineal ya veis que he terminado este este arbolito al completo por aquí y esto por aquí le echo puntito lineal y nada he seguido metiéndole cruces por esta zona según me aprovechaba los hilos y aquí casi tengo ya el buito hecho voy a enseñar aquí la imagen bueno es que esto lo conocéis todo el día pero pongo la imagen en papel y así viéndola bueno ya veis lo bonita que está quedando la verdad que son labores súper coloridas y súper animadas de hacer y motivan un montón por lo menos a mí me pasa que no sé las veo así tan coloridas y con esos colores y detallitos se hace aburrido el árbol por ejemplo en la de invierno no me pasó porque el árbol no tenía hojas era un árbol sin hojas pero lleno de nieve y entonces fue más llevadero en ese sentido pues este con todas las hojas pues la parte de amarillo se hace más aburrido pero como tiene tantos colores diferentes pues te puedes permitir meterle de repente un poquito el verde aquí o un poquito marrón o un poco no sé otros colores no ya os conté el mes anterior que había estado alternando el tejado con la zona amarilla para ir un poquito alternando esta vez sí que lo que quise hacer es ir bajando hacia abajo y entonces por eso llene por aquí esta zona del árbol para bajar hacia aquí pero ya como veis por ejemplo le he empezado a hacer la carita del niño porque tenía ganas y me había cansado un poco de amarillo y sí que le hice la carita que ya le he hecho el punto lineal a lo que es al pelo y a los ojitos y queda súper bonito y el cuerpito de niño también lo tengo con los pisecillos no sé ahora me apetece hacer porque vas avanzando y enseguida ves lo que estás bordando y es muy cuqui muy bonito además que tengo ganas de avanzar en él para terminarlo y empezar el de primavera que ya estamos en marzo y este mes llega la primavera y la verdad que me gustaría haberlo terminado así que no sé si será muy ambicioso terminarle durante el mes de marzo pero bueno según como vaya con el resto de labores ya iremos viendo cómo lo enfoco ya os he dicho que de momento lo tengo en un 66 por ciento que lo que queda mucho tanto por ciento es de punto lineal tengo que mirar cuántas cruces son depende si son asequibles de hacer si me quedan dos mil tres mil pues lo puedo hacer aparte que si avanzo bastante me queda un poquito pues me pasa como con la cómoda azul que si me queda muy poquito pues ya me apetece acabarlo y enseñarlo terminado así que bueno este lo he avanzado hasta aquí y la verdad estoy muy contenta vamos a pasar con el siguiente y vamos con el último trabajo a no me queda el de de la empresa vamos con el de los conejitos de más tracoba os pongo la foto por aquí es súper conocido lo está haciendo más gente y os conté que lo estaba haciendo usando los hilos de del kit pero añadiendo más hilos porque estoy usando el gráfico original de la autora que lleva un montón de hilos combinados puntos lineales sin más colores que el diseño original se trata bueno sabe puesto la pantalla la foto en la pantalla la voy a usar tener aquí al lado de referencia para guiarme y explicaros y la verdad que este pues no me puedo quejar el avance que le he dado primero os voy a enseñar la fotito por aquí de cómo lo llevaba pasa que esta labor es un poquito grande y entonces a ver si podéis ver bien lo que ha avanzado os la pongo por aquí tengo un montón de hilos aquí aparcados está un poco así a ver chapucera no porque todos los hilos tienen sentido pero claro al verla así simplemente pues vale menos mal que no ha bajado la cámara porque no cabe me hace falta más espacio es que engaña mucho esta labor parece que llevo poco pero es así como cuadrada vale voy a retirar de aquí el imán para que veáis bien el conejito no sé si os acordáis de la foto la tendréis aquí en pantalla pero yo me acuerdo que tenía como huecos tenía bueno os digo el enfoque que le di cuando lo empecé era terminar toda la labor hasta aquí arriba y rellenar todo este trozo de aquí que como veis en la foto no lo tenía hecho y me quedaba así como un hueco aquí raro y quería ir como más ordenada y me enfoque primero en terminar esta zona de aquí para que quedara un poquito más recta vale sé que he subido demasiado y ahora queda como con este escalón pero es que aquí va el vestido y no quería empezarlo y dejarlo a medias así que me enfocado ya os digo empecé por aquí rellenando haciendo también el fondo y me encanta me encanta me encanta como están quedando estos jarrones con esos colores azules tan bonitos esta zona no sé si es porque la he hecho justo este mes pero me encanta cómo está quedando los colores y el degradado y los hilos combinados cuando estás haciendo parece que no tienen sentido pero es que luego hacen magia y quedan unos colores preciosos he comparado con los colores que vienen en realidad en el kit chino en la copia y es que aquí cambian bastantes colores y no me arrepiento para nada de estar usando el gráfico original porque gana muchísimo como veis también he continuado hacia aquí arriba por lo mismo de otras veces porque son colores que igual estoy bordando por aquí se me acaba bueno se me acaba para que no se me acabe la hebra continúo hasta donde puedo y terminar el hilo entonces ya veis que he seguido para arriba para arriba pues mira ese trabajo que tengo hecho igual que por aquí son todos los que estoy usando estas zonas que he bordado y ya continúo rellenando esto que veis aquí ya es parte del conejito de encima es como parte del morro a ver si del morrito y esto aunque ahora no se ve nada esto ya es el conejito de arriba y aquí el tiesto de arriba también y este los otros tiestos que veis arriba a la izquierda entonces ya va cogiendo formas que ya me queda un poquito más aquí y ya termino en la esquina de arriba pero ya os digo quería cerrar esta zona y por aquí abajo pues lo mismo me había quedado aquí un hueco muy feo que no he podido terminar del todo pero por lo menos lo que es este trozo de conejo ya está terminado quería bajar así un poquito en recto y dejar esta zona por lo menos el conejo ya hecho no lo apreciáis bien porque se confunde con la tela y falta bordar todo lo que va alrededor de la carita del conejo pero es que ya me iba a meter en otros tonos que no me quería desviar tanto de la zona pero está entero terminado todo el pañuelito aquí terminado toda esta zona que me daba muchísima pereza de hacer por los colores pues ya está hecho y sí que me falta un poquito rellenar la hierba pero bueno ya cuando continúe por aquí como por aquí también hay más hierba pues ya seguiré hacia adelante y ya os digo el punto lineal también está hecho y me parece que queda súper bonito los ladrillos de esta pared quedan preciosos con esos detalles del punto lineal que también he terminado que faltaba bastante punto lineal y ya está hecho y los hilos que veis aquí pues aparcados lo mismo pues como tenía el bastidor hasta aquí hasta esta zona pues los he dejado aquí de cara a cuando continúe y cada uno ya lo tengo marcado en el gráfico y listo y es sólo continuar en cuanto a puntadas le he hecho pues he hecho un montón le he hecho 4.420 de ellas 1.340 eran de punto lineal que bueno ya sabéis que luego en el total contabilizan menos no contabilizan o sea no significa que haya hecho sólo 3.100 y pico cruces cuentan diferente pero bueno he hecho en total 4.420 y he pasado de un 39% a un 49% cosa que está muy bien por aquí en medio queda algo de punto lineal quedan todos los nudos franceses que no le he querido hacer de momento os voy a dejar para el final porque estoy moviendo mucho los bastidores y sólo le hice estos de aquí abajo y no le he hecho ninguno más que los de la plantita morada eso quiero hacerlo ya os digo un poquito más adelante pero esa labor está quedando súper bonita y lo que no sé ahora para dónde voy a tirar me llama mucho la atención seguir por aquí abajo hasta llegar a la derecha del todo porque es que he hecho como un rectángulo aquí raro o subir hacia arriba y llegar hasta arriba y ya dejar este lado para el final la verdad es que en este lado derecho hay hierba y alguna flor y la zona de la hierba no me motiva mucho pero no sé cuando me ponga con ella pues ya veré igual como aquí tengo hecho este poquito igual me animo y acabo este trozo no lo sé no tengo planes de momento cuando me ponga con ella pues ya veré para dónde tiro y este es el avance de esta labor ya sólo me queda la que estoy haciendo en tela impresa voy a por ella y bueno vamos por último con la única labor que estoy haciendo ahora mismo en tela impresa que es esta que me mandaron por una colaboración de una de estas casitas que ya os había enseñado otras veces ya sabéis que la casita de las flores la software shop o software street la tengo ya terminada y tenéis vídeo completo en el canal por si le queréis echar un vistacito esa la hice con el gráfico original y esta ya que la tenía en tela impresa y me apetecía hacer una impresa porque terminé la anterior labor que tenía en tela impresa que es la del patito pues esta la estoy haciendo así tal cual con los hilos y tal cual viene y la verdad que este mes no he bordado mucho en ella pero el rato que he bordado en ella ha sido cuando he estado en unas consultas médicas he pasado unas orillas en hospital pues aproveché me la llevé y ahí es cuando he estado bordando luego en casa luego en casa no la he tocado así que he avanzado poquito pero bueno por lo menos la he usado para eso y me ha sido y me ha sido cómoda porque como no hay que andar llevándote o sea si te llevas el gráfico pero no tienes que andar siguiendo salvo para el punto lineal eso sí que ha avanzado pero vamos que para esas horas que he tenido que estar varios días pues me ha venido muy bien así que en esa es es la que o sea lo que ha avanzado ha sido en esos momentos así que no es mucho como otros meses que ha avanzado más pero bueno aquí la tenéis no sé si poneros fotos y se va a apreciar en la foto os enseño aquí porque en realidad no tengo más que esta zona no sé ya os digo no sé si se va a apreciar a ver el punto lineal se aprecia todo el punto lineal que veis se lo he hecho este mes porque el anterior le había hecho este trocito ahora no me acuerdo yo creo que no que el punto lineal lo empezó a hacer este mes pero por ejemplo todo esto hasta aquí lo tenía ya abordado el mes anterior y lo que me acuerdo perfectamente que sí que bordado es esta zona del tejado de aquí que está entremezclado y acabar el pollito el pollito es un poco rollo la zona de la cara porque hay hasta como medias cruces a cuartos de cruz que media cruz de un color media del otro y con la tela empresa es un poco follón yo creo que va a quedar realmente definido con el punto lineal entonces he rellenado todo esto aunque hay alguna cosita que me queda a ver si es podéis lo podéis ver de cerca este color aquí estos cuadritos son de media media cruz y ese trocito de por aquí y nada voy rellenando porque luego esta zona del tejado va a quedar como este tejadito de aquí con estos colores tan bonitos pero claro como veis pues lleva mucho cambio de color puedes continuar con el hilo pero lleva cuatro o cinco colores todos repetidos pero salteadillos y nada como siempre algún color también he hecho por esta zona pues cuando me sobraba el hilo como por esta zona de aquí que también lleva un trocito hecho por aquí cucecitas sueltas pues lo típico aquí también pero no sé si estas son de este mes o del anterior yo sé que me he centrado en esta zona del edificio estoy haciendo y ya os digo claro sí que terminé la zona del tejado de aquí el recuerdo y el punto lineal que me ha encantado ponerme con él porque es que va haciendo la definición me queda todo este trozo todavía no está terminado pero le da le da ahí un aire una viveza súper bonita sobre todo el gatito aquí de espaldas me encanta los barrilitos las vigas y las maderas de esta casa queda súper bonita la antena bueno súper bien lo malo que para eso hay que andar con el gráfico salvo para las ramas que está así que están marcadas en la tela como no hay ninguna puntada por debajo se ven súper bien y nada mi idea es continuar por esta zona y lo que pueda para aquí y ponerme con el medio punto de abajo que no he hecho nada del suelo y quedan muchas puntadas por aquí de punto lineal que no he podido hacer pero es que me da una pereza hacer la zona del suelo y nada con esta mi idea es seguir que este mes ya os digo que he hecho poquito pero que me ha venido muy bien en ese sentido de llevarte un trabajo y decir bueno como voy a estar aquí pues hago un poquito y es cómodo porque tienes todos los hilos y voy sin mirar el gráfico pues va rellenando y es cómodo así que que nada más que estas son las labores en las que he trabajado este mes he trabajado en todas salvo bueno he terminado dos labores que eso es importante que muchas de las horas que he dedicado a bordar han sido para las dos labores que he terminado y por ejemplo hay una que no he tocado que es la de las casitas de invierno que van en tela azul que no me ha apetecido y como me he centrado en otras pues he pensado pues si no la toco no pasa nada no no va a pasar nada va a estar ahí no se va a ir así que bueno para el mes siguiente o no ya veremos si me apetece la hago y si no pues pues la dejo aparcadita que es como más invernal y ahora la verdad es que me apetece aunque está haciendo otra vez frío lluvia me apetece así cosas con colores y más enfocados hacia la primavera no sé así que bueno estas son las labores que he trabajado este mes todo lo que me ha cundido espero que os haya gustado muchas gracias de nuevo por todos los comentarios por estar ahí suscribiros si aún no estáis suscritos que no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón y nos vemos en el siguiente vídeo y os leo en comentarios besito que bordéis mucho 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 chao gracias sí yo yo Gracias.